tú quieres que yo me vaya con el pin airiando yo con el pin airiando cuéntelos a ver si se anima pues que tal pues total pues ya ya está viejo yo me quede como soy de todos modos a lo mejor se anima agarros pues agarros que tal se sienten Entonces tienes mucho dinero Por eso pues, pero que tal si se anima a venderle el alma Es más Mire, ahí le va otro paca Tenga, a ver si se anima Mire, ya esta paca si está grande A mí no le va a hacer, a mí no le va a pasar Agarre esto, mire Es de tanta pesadilla